hola amigos quiero enseñarle algo pero antes que se lo enseñe quiero decirle que yo empecé hace un par de días para tratar de mejorar mi salud y le digo no tiene nada que ver con mi apariencia porque no me importa para mí la parte física aunque si quisiera ser más bonito porque quiero mantener a mi mujer enamorada quiero que cuando me mire le salga baba por la boca si yo quiero eso lo siento aunque tengo 18 años de estar con ella yo quiero que cuando yo entre por la puerta de la casa y que ya me mira ella diga pero no estoy en reto por mi salud porque yo estoy a un punto que hay a la gran amigo sabe que si yo tuviera la energía y la fuerza y lo menos dolor de cabeza y todo yo estaría cheque y yo podría hacer hasta más en mi trabajo en mi vida personal de un montón de cosas para eso yo necesito limpiar un sistema de un montón de que está dentro delgazar también y no delgazo porque hay quiero verme como un tipo en una revista no lo quiero hacer porque yo quiero mejorar mi salud y no sé si alguna vez usted ha tenido problemas con una computadora y siempre cuando tienes problemas y se te pone lento o se empieza a trabar o lo que sea siempre dicen enciéndalo y apáguelo apáguelo y enciéndalo mire al revés lo dije y lo dicen así porque así se limpia de ciertas cosas y hace un fresh reboot pero no otra vez necesitamos hacer eso con nuestro cuerpo y hay ayunos que uno puede hacer y cosas así tomar agua con limón que limpia el hígado etcétera pero hay un ayuno que uno puede hacer por 30 días que realmente no es ayuno porque a la gran amigo no tiene ni idea cuánto te metes al cuerpo solo que el líquido y quiero primero enseñar el líquido y mire esto como ya pueden ver el puro mira este vídeo que parece vómito dura de más que tomar como tres vasos de esto al día y hay que tomar uno de estos entero al día este ya me lo termine esto ya lo tengo porque me dio ganas un poquito de más agua entonces lo volví a llenar pero ya me tomé uno entero de esto y esto se hace por 10 días 30 días o 60 días o más si quieres entonces yo voy a empezar con unos de 30 días para ver si yo puedo mantenerlo tres vasos del jugo green mint juice que sí significa jugo verde enojado a saber o malo maleante y cada viernes en mi segundo canal de filmón y el enlace está aquí arriba si quieren suscribirse ahí yo voy a la actualización de cómo va mi peso porque mi peso pum aquí está pueden ver cuánto de mi peso entonces aquí está un vídeo que muestra todos los vegetales y esta cantidad de vegetales yo tengo que comer todos los días pero no los como así se mete por esta máquina negra que están viendo y eso es lo que hace este jugo verde entonces esto supuestamente lo que va a hacer es cambiar o hacer un reboot como apagar la computadora y encenderla va a pagar mi cuerpo y encenderlo hacer un reboot de mi cuerpo y lleva limón lleva pepino lleva un montón de cosas entonces yo puedo mantener esto me voy a sentir mucho mejor mi cuerpo va a estar más limpio fuera tóxicos y voy a adelgazar bastante yo lo que voy a hacer es que cada viernes voy a hacer una actualización en el segundo canal y ojalá que ustedes me bueno me siguen allí lo voy a enseñar también en el próximo vídeo y ya en filmón a cómo se hace cómo sale el jugo que bien bien con yo no sé cómo esta máquina hace eso pero cuando yo estaba haciendo este yo dije wow cosa más increíble entonces ojalá que nos vemos ahí suscríbete a mi segundo canal y empiece a esta dieta conmigo porque ojalá que yo adelgace ojalá que me ponga tan guapo que mi mujer hasta se desmaye cuando me mire pero si no por lo menos ojalá que yo me sienta mejor y el pepino y la otra cosa está metiendo va a ser que mi piel se miran mejor y yo con mi vejez necesito que mi piel se mire mejor más joven cosas así nos vemos siempre intentando mejorar siempre uno siempre tiene que tratar de mejorar en algo y voy a tratar de mejorar ojalá que lo pueda cumplir entonces vamos a hacer esto por 30 días ahorita hasta luego suscríbete y vaya al canal de mi segundo canal y suscríbete ahí para seguir esta dieta de mint green juice nos vemos bye bye